tormentón loco un tormentón loco en europa otra vez ayer les hablábamos de uno que vivieron pero el viernes iba a llegar otro ya llegó se llama unice para el reino unice en reino unido para alemania tiene otro nombre un nombre con zeta los alemanes si lo consideran huracán que tiene una velocidad de viento de 195 kilómetros y es considerada una de las más violentas en las últimas tres décadas si es impresionante este como la pegado europa dos huracanes básicamente en en que en una semana en una semana exactamente este es impresionante y así pues se han estado publicando nada más el día de hoy pues imágenes ahí en medios internacionales no las en las olas no bien cargadísimas en esta zona es un europa no en general no está muy acostumbrado a este tipo de fenómenos no no y bueno pues este tuvo 195 kilómetros por hora y considera uno de los más grandes de la historia imagínense acá cuando llegan a 300 kilómetros por hora si ese este pero bueno es un tema que ha generado bastante afectaciones ya en francia ese en francia también llegó este sí sí ya este y tenemos ahorita el mapa a ver cómo va bueno la tormenta ahorita unice ya se cobró la vida de nueve personas en este momento hay la de ayer la otra tormenta que hablamos que se llamaba dudley en el reino unido se echó creo que al final de cuentas cinco personas quedó en cinco se agregó una más hoy pero no está aún hice ya lleva nueve y todavía le falta le falta camino ya pasó por inglaterra bélgica irlanda y los países bajos pero va hacia bélgica o la otra parte de bélgica dinamarca y alemania bueno entre los afectados pues ha habido gente que los pescaron en el barco no que los pescaron todavía en el mar o sea como en zonas ayer les mostrabas tiene una imagen muy padre impactante también donde se ve el barco así no ya va navegando y impresionante la gente bien tranquila así nada más viendo no como hipnotizados pero yo es como bien diferente la actitud de pues no sé del europeo a latino o el americano en general porque ni de chiste me imagino yendo en un barco así y que toda la gente fuera así es más ni cuando vamos en el camión no cuando alguien va en el camión nadie va así todo el tiempo sentado o sea si pasan cosas pues te volteas y no todos así no se bajó por los nervios no y este ya y todavía rompe la ventana se viene la ola y todavía hay gente que está así y ya como que cuando dice no yo creo que ahora sí nos movemos no ya se empiezan a mover bien rara la reacción me impresionó eso pero bueno aquí estamos viendo a ver si alcanza a ver por ahí lo que queda la tormenta porque obviamente pues ya no está con la misma fuerza aquí está así es como se ha comportado en las últimas 12 horas no eso es lo que es es el digamos el fenómeno porque se verá como una línea es como un corte del satélite del satélite sí pero digamos que esta es la la tormenta y en este momento a ver si así podemos ver en vivo dónde está afectando más mira pues ahí está no todavía reino unido alemania este polonia tienen bastante viento por ahorita y ya nos dirá gelreo si nos gelreo comunícate por favor para saber si estás bien y a toda la comunidad que nos ve en alemania en reino unido en dinamarca este bueno pues espero que estén bien amigos cuídense bueno en lo que fue inglaterra 70 mil personas se quedaron sin electricidad y 80 mil en el reino unido obviamente hubo muchísimas cancelaciones de vuelo en francia llegaron a tener olas de cuatro metros en lo que es bretaña que está ahí pegadito al reino unido y pues bueno lo que es holanda está ahorita en alerta roja también cancelaron vuelos en bélgica también le pidieron a sus ciudadanos que no salieran más que si era súper súper necesario igual alemania sigue con la alerta y pues por lo sucedido ya pues un día anterior no exactamente vamos pues hablando de clima extremo a otro tema pero en eeuu